Amigas y amigos de Bahía de Banderas, por la mañana fue publicado un comunicado que anunciaba el cierre de playas en nuestro municipio, lo cual desmiento porque hasta el momento no hay indicaciones de nuestro gobernador Antonio Echeverría García al respecto. Tomemos conciencia de que ante la inminente presencia del coronavirus en nuestra región, la solución para evitar contagios está en nuestras manos. El COVID-19 se transmite por las gotas de saliva que una persona portadora expulsa al hablar, toser o estornudar. El contagio es sencillo y lo que buscamos es detener el número de casos que se puedan presentar en Nayarit y en México. Por lo anterior, toma fundamental importancia la jornada de sana distancia que se ha implementado a nivel federal y estatal. A la que en Bahía de Banderas nos hemos sumado responsablemente. Es tiempo de solidaridad, de unir nuestros esfuerzos para hacer un muro de contención que frene posibles casos. Tu salud y la de tu familia es lo más importante y en eso estamos trabajando todos los días, con acciones como la cancelación de eventos masivos, el cierre de lugares con aglomeración de personas e implementando medidas de higiene en nuestras oficinas. Hoy lo más importante es que necesitamos de ti. Quédate en casa. Romper posibles cadenas de contagio está en ti. Comprendemos que vienen tiempos complicados en materia económica. Algunas empresas y negocios tendrán que tomar decisiones difíciles, pero te lo digo de frente, no estás solo. En lo que a mi gobierno corresponde, pondremos en marcha medidas de apoyo que buscarán ayudar a los sectores más necesitados. Ya estamos trabajando en ello y pronto tendrás noticias al respecto. Este reto es de todos. Ayúdanos, lo repito, quédate en casa, cuídate y cuida a tu familia. Ten la tranquilidad de que en equipo con el gobernador seguimos trabajando por tu salud para que los servicios públicos no se detengan y que el impacto negativo sea menor posible. Te pido que solo compartas información emitida por las autoridades correspondientes. Que evites rumores, noticias falsas y compras de pánico. En este gobierno municipal, no escatimaremos recursos ni acciones que garanticen tu salud y la de tu familia. La prevención es la mejor herramienta que tenemos. Quédate en casa y disminuyamos el riesgo de propagación del coronavirus. Saludos a todos.